Bienvenidos amigos, este video es para poner, o instalar la batería después de solucionar, el problema de la pantalla en negro de la laptop. Me han preguntado que se debe hacer después de que funciono la laptop, si se puede poner y como ponerla. Aquí les explicaré para ponerla. Aquí tengo la batería, lo que harán después es poner la laptop boca abajo. Si se fijaron, la laptop la apague, y desconecte para poder realizar el video. El video de la pantalla negra de laptop hacer, lo dejaré en la descripción del video para que lo vean, esta es la continuación de ese video. Lo que harán es poner bien la batería de ambos lados. Ahora empujamos al mismo tiempo. Si no saben poner la batería este video los ayudará. Tiene que estar bien ajustado para que encienda la laptop. Si la batería está mal ajustada, no prenderá la laptop es todo lo que puede pasar. Tienen que checar de nuevo. Ha quedado ajustado, he terminado. Esto ha sido todo ahora encenderá. Gracias por los comentarios del video, la pantalla en negro y saludos a todos a los que les ha servido y a los que no también. Este video me lo habían pedido y aquí se los dejo. No olviden darle like y suscribirse. Compártanlo, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!